Y no se va a ir de aquí, por Dios, sin contarnos un trocito pequeñito, no una cosita, una pinceladita de esa canción que nos representa en el Festival de Eurovisión de este año. Para nosotros puedes poner cara como de amigos, no hace falta todavía de ganador ya. No, 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 deja que ponga ya cara de ganador. Esa es tu cámara, tú ya tienes que mirar a la cámara, ¿no puedes? Pon una cara de ganador. Sí, una cámara de ganador. No sé, tengo que practicar la cara de ganador. Y tu cámara, y así ya te vas haciendo para ese momento. No agaches, no mires. El imaginar que el piloto rojo es alguien especial. Y se va poniendo cara también de ganador. Se lo sabe al dedillo, ¿eh? Sí, vamos. Cámara, por favor, que tenemos que ensayar para Eurovisión. Vengan ustedes para acá. Vamos a ensayar para que sea de ganador. A veces cuesta decir todo lo que uno piensa. A veces la vida causa estragos sin que te des cuenta. A veces parece que es como una melodía. Frustrada y perdida, no nos deja ver la luz del día. Há sweets,usst wasnas. Há necate antes de un filtro rojo. Há qué duro, há va, cuánta. Há qué duro, há va, cuánta. T eras longas propias ventanas. Há qué duro, há va. Há qué duro, há va, qué duro. Há qué duro, há... La, 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 la In love, la, 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 la La, 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 la La, 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 la In love ¡Qué lupaco! Hombre, mi amor, encantadísimo Pero es que vaya tema Próximo ganador De Eurovisión